Hola, muy buenas a todos, estamos aquí en Project K2 con Namben, ¿qué tal? Muy buenas a todos, muy bien. Estarais viendo este vídeo tanto en el canal de Rickverse como el mío, él jugará con su mando, vamos, y tendréis su vídeo, y el comentario será el mismo, así que si queréis ver lo que pasa con él, por si a alguien le pasa algo, pues está grabado. Así hacemos los dos, tenéis el doble de contenido entre los dos canales. Bueno, vamos allá. Carrera en Mojave a 13 vueltas, ¿no? ¿Te lo has puesto? Sí, mi número favorito. Para cambiar de cuadrado. No sé por qué se me había quedado en el morro. ¡Oh, Dios! Por la hierba. Bueno, por la hierba y por la tierra me he metido. ¿Tú dónde salías? Cuarto. O quinto o sexto. Lo tuyo ha sido más tranquilo. Yo salí atrás del todo. Uy, perdón. Venga, coche volador ya. Bueno, bien. Y el que se me ha empotado por detrás ya, el colmo. Bueno, este circuito a Ricky Rex le encanta porque le hace gracia la IA. Todo jugué a la calle aquí. No, me encantan las curvas que hay. Apata, coño. Eso mismo. La IA no te hace gracia. No, mira esta bajada, tío. A ciegas y haces... ¡Fuuu! Que deslaste tu vida. Voló a montón. Como te la sepas de memoria... Tienes bien. Y trece vueltas da para eso, ¿no? Desde que la probé, joder. Me ha puesto contacto y no sé con qué, la verdad. Porque iba tan tranquilo por en medio, adelantando a uno. Joder, qué puto lag, tío. Va, me voy a frenar porque esto no mola. Venga, en medio, Ricky rex. ¿Habéis tablado a la gemetidó? Claro que no. Pero estabas en una posición... ¡Eh! Hostia. Como se va a ver el coche. Es que seguirme... a mí... con todo... Sí, sí. Creo que he pillado el bache de la curva. Sí, que sí. No lo dudamos. De ser que soy rápida, tío. La flecha plateada. El... Aminor, vale, tranquilo. Se ha determinado. Fica Aminor al, tío. Vale, Aminor. No lo doy. Han multado. Uy, ya. Hostia, me pinta. Pues vaya, ya está. Te derrapa mucho, eh. Sobre todo en la última curva. Que como pides el bajo en el interior, te vas a tomar por sapa. Qué raro. Es como si tuviera alguna luchada, ¿sabes? A pisar un poco, hombre. Macho, te va a poner mi vuelta rápida. ¡No! Joder, macho. Ahí si te vas un poco por fuera, no te agarra nada. Es buena esa curva. O sea, te vas por fuera, todo confiado que te agarra igual y... y te vas con la mano. Esa aminora sobra. O sea, ¿qué he hecho? Joder, tú, ¿qué has hecho? Oh, mira, irme en recto. Literal. ¿Te has comido esta curva? Sí. Pero, tío, quítame la minora, que no he hecho nada. Venga, todo este humo es la derrapada. Es el que me decía que iba adentro. Es que lo haga posta, tío, nada de emoción. Creo que se agarra, ¿de qué vas, tío? ¿Qué pasada te ha metido? Pues yo más. Es que, no se, derrapa un montón. En el coche. ¿Qué? ¡Uh! Madre mía, casi lo pierdo. Y si no es muy fortada. Tienes razón, ya que esto va demasiado sobre yo, ¿no? Sí, es que todo el rato está vibrando el mando, ¿eh? De lo fuerte que vamos. Si no. O que este ciclo no da la falta nunca. También puede ser. Estos son carnet de las americanas y esas no... Esto da minora, da minora, ¿no? O sea... Aquí pirazo rico lo voy a hacer. Ah, ya estamos. Y también, eh, mira, mira. Un minuto. Bueno, pues no se compara mucho con el mío, ¿no? Si, por ejemplo, algo. Después de estaré saliendo lenta. Creo que se puede bajar a 55, pensando en el fondo. Ay, en verdad. Haciendo drift, ¿no está pato? Yo voy haciendo drift y creo que solo se puede bajar un segundito más. No lo he hecho narices a dos Aparte de los Aminona Que si ajustan mucho los pirados te lo pones Vale, pues quinta vuelta completada El problema es que van a haber doblados Ya los estoy viendo Vamos demasiado rápido este circuito No No, no se nota Es igual esa Aminona Ah no, mira, he ajustado Oye, Aminona, pues eso sí que es ridículo Vale, vale Me la han quitado casi instantáneo Bueno Me he comido el burro Intentamos a la curva de la baja a tope Y pisando la que has Con esa tirada Salto, Dios Salto, Dios Y pico, ¿no? 58 Yo casi lo bajo Creo que lo bajo Una curva de esta vuelta que yo creo que me tendrían que haber puesto Aminona bastante claro Y no lo han hecho Creo que yo lo ha pasadoísimo y o me colaba o me reventaba Si, 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 a mi no, me ponen a Aminona cuando me he hecho trompo O sea, no me jodas tu puta vida, tío Que asco de gente, ¿verdad? Malitos doblados que iba sobrado Uy, el atardecer Ha justo la progresión del tiempo bastante rápida, ¿no? Dejadme paso, cabrones Siempre con el respeto y la deportividad que se merece Pero son doblados Se tienen que apartar Y mucho menos engancharse contra mí, tío ¿A cuánto va Rick y Rex? 5 segundos Me está recortando ¿Sí? Creo que sí, que estabas a 6 y algo Antes de empezar con los doblados Pero dejadme un hueco, tío Cuántas veces he volcado ahí He tomado muestras de campano Oye, después del cabrón Si quieres, si quieres, eh, no te lo eres Y tú llevándote bordo en la cine Ya lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Que aquí las carreras Son serias hasta que... Sí, acaban mal Siempre acaban mal, tío Por mucha deportividad que hay Que siempre se rompe Ahí ya, estúpida Va a pasar por fuera y me ha frenado O sea, nunca pasan tan lentos ahí Mateo, encima me toca Una minora Bueno, lo voy a dejar, porque si no Cuando se quiera quitar, pues no he hecho tanto Gracias, eh Aparta, coño, de este trabajo Ahora te quedas matando a más gente O sea, tío, tío, tío Su vídeo va a ser un espectáculo No muy deportivo, pero un buen espectáculo En serio Venga, y el otro, que era tu amigo Pues mira lo que ha dado, imbécil Venganza Venga, ahí me pasa el amigo otra vez Eso es como os adelanto Yo Hostia, no he tocado Este sí Yo supongo que era este Que estaba aquí en medio, lentísimo Bueno, y otro también Vaya festival Bueno, quedan tres vueltas RikyRex se me saca bastante tiempo Con el follón este, cabido Hay que saber doblar Y tú sabes más, ¿no? Vaya, ahí No está ahí en la subida, no está todo perdido A menos que me pongan una minuada por eso Ahí está Hostia, que morco, cabrón Tropea más Ahora tengo un control, chavo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Me he empujado, te lo puedes creer Yo te lo juro Me ha impactado en el lateral O sea, un subnormal me ha impactado en el lateral Es la curva de la bajada Imagínate bajar Y que te impacte apoyándose en tu coche, tío Echándote, un doblado Bueno, me ha echado, ¿eh? Vale, a mi no lo va, a mi no lo va No sé qué he hecho, pero A mi no lo Venga, le puedo recortar Dos vueltas Muy bien, no pierda la esperanza Aunque has perdido ¡Ufff! ¡Cuánta gentuza, hombre! ¡Cuánto truco! Bueno El segundo se sin querer Tío, déjame espacio Es que, en serio Te encuentras con Tresa Haciendo paralelos y cosas raras Control, por Dios ¡Harta monstruo! No sé si se adelanta El tono interior Tío, no me voy a apartar el circuito Así de claro lo digo Lo he mandado afuera, tío O sea, más vale que no me pongan a mi nueva por eso Porque era la única manera de pasar por ahí Ahí tengo que frenar a mi ángulo, ¿lo ves? Hago un drift Y he pasado la pluma así Cuánto humo, tío He pasado con miedo, tío Ahí mi trazado, ahí mi trazada Ahí, a mí no me jodan ¿Lo ves? Yo no voy a abrirme Así que ábrete, tío Me he volcado en medio He estado, cabazo ¿Lo ves? ¡Hijo de puta! ¡No, me ha dado por el culo! ¡Uff! ¡Ricky era experto de control! ¡Ricky era experto de control en la última momento! He sido, he sido agredido Te lo digo yo, ¿eh? No, mierda Eso puede ser a minora, sí Vamos a dejarlo en ocasión A ver si me lo quitan Quitármelo ¡Quitármelo! Que lo ha sido matando ¡Desgracioso! ¡Eh, tío! Iba por el interior A minoro, ¿eh? ¡A minoro! ¡Sácamela, sácamela, sácamela! ¡Ja, ja! ¡Sácalo, sácalo! ¡Sácalo, por favor! ¡Sácalo! Vale, ya está Sí, déjame el culo ¡A ver un! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha borcado, ha borcado! ¡Vente, ha borcado! ¡Ha borcado! ¡Ay, qué pedazo accidente, tío! ¡Brutal! O sea, ya he visto en tu cámara como me daba... ¿Y a este tío? ¿Dónde sale? Que habías volcado tú, tío Yo no he hecho nada, ¿eh? He hecho una carrera más limpia que la hostia Por mi trazada... Si, o no, se ha faltado no me disculpa Se ha quedado en radio Bueno, ahí se ha quedado alguien clama Perfecto, mas no... Pero tú has volcado de una forma que... No sé qué decir Brutal Y ese parado ahí, que se ha parado... O sea, yo creo No, porque en tu pantalla no estás ahí O sea, yo digo en mi pantalla, ¿eh? Que está el volcado y el otro parado en medio Y están haciendo cola Si, si, está volcadísimo, ¿eh? Esto no lo vamos a recortar, esta vez Estos segundos, porque han salido las risas Ay, en fin Hostia, están haciendo al asco El otro que quiere ir de disto No se ve, tío Yo quería verlo Ay, encima tenías un segundo de más O sea, por eso me has pegado en hostia ¿En serio? ¿De cuándo me lo han puesto? Te imaginas que te lo han puesto con el accidente ¿Al final? Si, si, pero no lo han puesto ahí, ¿eh? No lleva ninguno, ¿eh? Pues no tiene sentido, a mí me has hecho perder mucho más Esto que son las penalizaciones a los Gran Turismo Si, porque este juego es... La primera un segundo La segunda cincuenta y pico, lo que le dé la gana Entre treinta y ochenta creo que suele ser Son unas bestias La segunda Es como, mira, la primera te puedes haber equivocado La segunda, no Eso es la incidencia Pues nada, victoria para requerir que encima se lleva la vuelta rápida por medio segundo Yo la bajaba, creo, en la última vuelta Ah, vale, eso Bueno, no, porque tenía camino a la gana No, creo que yo podía sacar de quinientos Creo, ¿eh? Si, yo estaba que igual podía bajar al cincuenta y siete Pero está por ahí, al máximo Si, menor de cincuenta y siete, no Ni haciendo drift El típico friki puede ser, ¿eh? Pero es que derrapa mucho este circuito, así que no creo yo que lo hagan bien Así que bueno, ha estado bien en la carrera Pues despedimos aquí, tanto tu vídeo como el mío, en los dos canales Ya sabéis, dejad like o me gusta, si os ha gustado Sea el que sea que hayáis visto Si os pasáis por el otro canal, pues perfecto Y nada más, ¿no? Que se suscriban a otros canales Dejad like si queréis que vuelque otra vez Namben Lo intentaré Like por más vueltas de campana Un like es una vuelta de la campana en el próximo Joder Joder Joder, pues con las que he dado en este vídeo, vamos No sé si he dado cuatro o cinco en las primeras dos hostias Y después la final Este circuito, de verdad Es el único, ¿eh? Ya ves, son las risas Pues venga, hasta la próxima Gracias Gracias